5 de mayo de 1862. Puebla. El considerado mejor ejército del mundo, el ejército francés, está a las puertas de la ciudad. Estas experimentadas fuerzas armadas, comandadas por Charles Ferdinand Latril, el conde de Lorenzés, buscan tomar la ciudad para tener vía libre hacia la ciudad de México. La prepotencia francesa parece justificarse tras las recientes victorias en la Guerra de Crimea, contra el Imperio Ruso, o la Guerra de Italia, de 1859, contra los austriacos. Muchos de sus soldados son veteranos de aquellos conflictos. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos, que les ruego le digan al emperador que a partir de este momento, y a la cabeza de 6.000 soldados, soy el amo de México. Enfrente se encuentra con una división del ejército mexicano, el Ejército de Oriente. Los lidera un joven general, de 33 años, quien tiene la difícil misión de frenar el avance de las poderosas tropas francesas, Ignacio Zaragoza. Pero, ¿quién es Ignacio Zaragoza? Hijo y nieto de militares, nace en el estado de Coahuila y Texas, el 24 de marzo de 1829, en la pequeña villa de Goliad, cuyo nombre es un anagrama, en honor al cura revolucionario Miguel Hidalgo. La familia Zaragoza no tendrá una residencia fija en Texas, debido a la profesión castrense de Miguel Zaragoza, padre de Ignacio. Vivirán brevemente en San Luis Potosí, para volver a Texas y encontrarse con que la revolución tejana ha triunfado. Muchos soldados mexicanos terminan por evacuar el estado de Texas. Algunos son designados a Matamoros. Este será el caso de los Zaragoza. Ignacio pasará ahí el resto de su infancia y pubertad hasta 1845. En esta etapa se le detectará una acentuada miopía que, como resultado, marcará su característica imagen de joven militar con anteojos. Posteriormente los Zaragozas se trasladan a Monterrey, donde Ignacio estudiará una temporada en el seminario de Monterrey. Después de un año, se mudarán a Zacatecas. En ese año, la guerra entre Estados Unidos y México irrumpe. Previamente, los Estados Unidos habían anexado Texas a su territorio, el cual no había sido reconocido como independiente por México. Esto, junto con los conflictos fronterizos, donde las fronteras nunca estuvieron claramente definidas, provocará tensiones entre ambos países, que desencadenará en la posterior invasión de los estadounidenses sobre el territorio mexicano. Estando en Zacatecas, Ignacio hará su primer intento por incorporarse en el ejército mexicano, aunque su aplicación será denegada. México, finalmente, perderá la guerra y firmará el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cediendo alrededor del 50% de su territorio. Hacia 1848 la familia vuelve a Monterrey, donde vivirán un breve periodo de estabilidad. Ignacio, con 20 años, trabajará como comerciante. Posterior a la muerte de su padre, de fiebre tifoidea, en 1851, Ignacio se formará en la Guardia Nacional, en el norte del país, al igual que otros generales como Mariano Escobedo, José Suárez o Aramberri, a la postre destacados militares liberales. Sin olvidar a Santiago Vidaurri, principal influencia en su formación militar e ideológica, al menos en sus inicios. Zaragoza, sargento de milicias, se inaugurará pronto en las armas, del lado de los liberales en contra de Santa Ana, quien, en su último periodo en el poder provocará con políticas represivas, una revolución, iniciada con el plan de Ayutla. Sus méritos en campaña empiezan a pautar su historia, y es ascendido a coronel después de la batalla de Saltillo. Al ser derrocado Santa Ana, comienza en México un breve periodo de gobiernos liberales. A inicios de 1857, Zaragoza contraerá matrimonio en Monterrey con Rafael Apadilla, pero será su hermano quien lo represente en la boda ante su ausencia, debido a que, por responsabilidades militares, tiene que desplazarse a San Luis. Zaragoza vive la efervescencia política que existe en México y que parece no aminorar. Se gesta un nuevo conflicto bélico interno, la Guerra de Reforma, que irá moldeando causas para la intervención francesa y la batalla de Puebla. En 1857, al promulgar la Constitución Política de la República Mexicana, de corte liberal, detonan reacciones en el bando conservador, sobre todo en el clero y algunos empresarios y militares, dando comienzo a una lucha encarnizada. Las batallas libradas en esta Guerra de Reforma, dotarán a Zaragoza de la experiencia militar necesaria para convertirse en un disciplinado general, capacitado para liderar grandes ejércitos. Participará en la derrota de Agualulco contra las tropas conservadoras de Miramón, pero saldrá victorioso en las batallas de Calamanda, Silao, el sitio de Guadalajara, Zapotlanejo y, sobre todo, en la batalla final de Calpulalpan, bajo las órdenes de Jesús González Ortega, derrotando al conservador Miramón. Los liberales han triunfado, y Juárez, quien se encontraba en Veracruz, vuelve victorioso a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861. Aunque una nueva amenaza está por ensangrentar al país. La Guerra de Reforma deja una grave crisis social y económica. El país queda endeudado. La situación en la que se encontraba les impide pagar sus deudas. Juárez decretará la Ley de Suspensión de Pagos. La deuda externa es de 69 millones para los británicos, 9 millones para los españoles y 2 millones para Francia. Esto provocará la segunda intervención francesa en México. Llegan tropas extranjeras a las costas de Veracruz para exigir el pago de la deuda. Se logra llegar a un acuerdo con los tres países en los Tratados Preliminares de la Soledad, firmados el 19 de febrero de 1862. Tanto británicos como españoles aceptan los términos acordados de moratoria de pagos, pero los franceses venían decididos a quedarse. No tenían intención de dejar las costas mexicanas y comienzan a adentrarse en territorio nacional. La soberanía nacional está en grave peligro. Zaragoza, que había sido designado por Juárez como ministro de guerra en 1861, dejará su cargo para tomar el mando del recién formado Ejército de Oriente. A principios de 1862, Zaragoza afronta una batalla personal. Muere su esposa, Rafaela Padilla, el 13 de enero, solo unos meses antes de encumbrar su nombre y gesta heroica en la historia de México. Las tropas francesas avanzan hacia Puebla. Es el paso natural hacia la capital. Zaragoza ha enviado unos contingentes para ganar tiempo en la organización de la defensa de Puebla. Servirá también para foguear a sus soldados, muchos recién integrados al ejército. Se produce una batalla preliminar en Arrucimbo, con más intención por ralentizar el paso a los franceses que por librar una batalla frontal. Las tropas francesas llegan a Puebla por el camino de Amozoc, el cual viene de Veracruz. Están formadas por 5.174 hombres, con infantes de marina, cazadores de a pie de Vincennes, regimientos de suavos, originarios de Argelia, y los cazadores de África. Para la defensa de Puebla, Zaragoza contaba con 5.454 hombres. Sus principales oficiales, Miguel Negrete, Felipe Berriosábal, Francisco de la Madrid y Porfirio Díaz. Los fusiles franceses tienen más alcance que los rifles mexicanos. Las tropas francesas están mejor alimentadas, con gratificaciones de pan, azúcar, café y 360 gramos de carne, e incluso vino. Contra una dieta mexicana más restricta de tortillas, chile y frijoles. Pero los mexicanos tienen la ventaja del conocimiento del terreno, una mejor posición defensiva y, la fortuna de que al parecer, pronto comenzará a llover, lo cual les beneficiará. El centro de mandos del ejército mexicano estará en la Iglesia de los Remedios. El cuartel del ejército francés, en el rancho de Oropesa. El general Negrete, con sus tropas desplegadas en los fuertes de Loreto y Guadalupe, ordena que se disparen los cañonazos de advertencia. Los franceses están por iniciar el ataque. Suenan las campanas de las iglesias. 11.45 de la mañana. Da comienzo la batalla. Los franceses deciden atacar directamente los fuertes, y no ir hacia la ciudad. Ahí aguarda el envite el general Negrete. Habrá un primer intercambio de descargas. Los bombardeos parecen inefectivos en ambos bandos. Zaragoza enviará a Berriosábal y la Madrid para reforzar los fuertes. Los suavos y marinos franceses se disponen a subir hacia los fuertes, principalmente al de Guadalupe. Hay mucho intercambio de artillería. Los franceses están teniendo bastantes bajas. El ejército mexicano no lo está poniendo nada sencillo. Las tropas de Berriosábal, unidas a las de Negrete, y la Brigada de la Madrid, en el barrio de Sonaca, están combatiendo con gran eficacia. Después de más de una hora, los franceses han gastado más de mil disparos, y las defensas mexicanas están resistiendo. Desde el oeste del Fuerte de Loreto, se envían a los chinacos, término que inicialmente describía, de forma peyorativa, como gentuza a los guerrilleros liberales, al mando de Antonio Álvarez, para cargar contra los franceses. Mientras esto está ocurriendo, en las llanuras del este se inicia un nuevo frente, entre las 2 y 3 de la tarde. Las tropas oaxaqueñas de Portirio Díaz, que aguardaban su momento, ven venir una columna de infantería francesa, rápidamente se despliegan y los confrontan ferozmente, hasta repeler su ataque, y obligarlos a retirarse. Son las 4 de la tarde, empieza a caer una fuerte lluvia, convirtiendo el campo de batalla en un nodazán. Contra todo cronóstico, pasadas las 4 de la tarde, los franceses comienzan a paralizar sus movimientos y comienzan a retirar. Es indiscutible la victoria mexicana. Los franceses se repliegan hacia el Cerro de Amalucan. Las bajas son difíciles de calcular, pero se estiman, entre muertos y heridos, 475 franceses y 215 mexicanos. Tras la victoria, se organizará una persecución para combatir a las diezmadas fuerzas francesas, pero terminará por abortarse. Zaragoza prefería la prudencia antes de que la sed de gloria consumiera el hito logrado. Quizás el exceso de sensatez hizo que se desaprovechara la oportunidad de tener un triunfo más contundente, de mayor impacto, que pudiera disuadir al ejército francés de volver a intentar una expedición hacia la capital. El 20 de agosto Zaragoza regresó a la Ciudad de México. Se planearán las siguientes campañas militares para combatir a los invasores, a la vez que se organizarán celebraciones tras la victoria lograda. Una semana después, volverá a su puesto de comando. Aunque su salud parece estar tocada. Algo no está bien. En esos momentos se encuentra cerca de Apulcingo. Para el primero de septiembre, caerá enfermo. Los médicos dan un diagnóstico grave. Tiene fiebre tifoidea. Lo transportarán a Puebla. Tiene una fiebre gravísima. Tan solo cuatro meses después de liderar la gloriosa batalla del 5 de mayo, Ignacio Zaragoza muere a los 33 años, el 8 de septiembre de 1862. ¿Cómo morir tan bueno y tan amado? ¿Cómo morir cuando era la victoria? Palabras que le dedicará Guillermo Prieto, escritor, periodista y afamado político liberal mexicano. Así terminaba la épica y fugaz historia del general Ignacio Zaragoza. Tres días después de su deceso, el presidente Juárez firmará un decreto en el que cambiaba el nombre de Puebla, por el de Puebla de Zaragoza.